¡Aquí la dimisión! ¡Aquí la dimisión! ¡Aquí la dimisión! Hemos venido aquí a la puerta del Parlamento a denunciar que, al igual que cuando se presentó la moción de censura, que apoyó parte de la oposición, la situación sigue siendo grave. Si apuramos, todavía más grave. La situación sigue alargándose en el tiempo para la gente parada, para los pensionistas, para los trabajadores en ERE y cada vez en peor situación. Solo tenemos que echar un vistazo hacia la sacana, hacia lo que ha sido el cierre de NASA y el papel que ha jugado el Gobierno de Navarra y su consejera de Economía en todo ello. Y más todavía podemos mirar hacia el SASU, centrando más el objetivo y ver la situación que hay en el SASU. Ayer conocíamos la noticia de que un ex trabajador de Sunshundegui, afectado por un ERE, recordemos que unado por el Gobierno de Navarra, pues ha acabado quitándose la vida, ¿no? Esto nos viene a decir, son dos ejemplos de que la situación hay que cambiarla, de que hay que seguir impulsando en la calle un cambio social y político en Nafarroa, hay que seguir impulsando que se vuelvan a convocar elecciones, hay que seguir impulsando que UPN abandone el Gobierno foral y la ciudadanía pueda volver a decidir en las urnas qué tipo de Gobierno quiere y qué política social y económica desea para Navarra.